Prepárense Que ahora viene Las batallas más épicas de Free Fire Con Silvio ¡Ay Dios mío! Esto no, esto está mal Esto está mal Se acerca ¡Nadie podrá escapar! ¡No, no me mate señor! ¡No me mate! Estoy bien Free Fire Próximamente es solo en cines Y si ya lo quieres ver, un costo es un like Y una suscripción, vale Si no estás suscrito, suscríbete ahora Y ya sabes, ¿no? ¡Activa la campanita! ¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? Espero que estés muy bien porque estamos en un nuevo video Con... Linda ¿Quién eres Linda? ¿Me estás añadiendo? ¡Mi novia! ¡Tú! ¡Ah vale! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí en un nuevo video con... mi novio también ¡Hola! ¿Quién es tu novio? ¡Y hoy estamos en Fortnite! ¿Qué pasó? ¡Te amo! ¡Ah, yo también te amo más! ¡¿Cómo le decís estamos?! ¡Ya! ¡Hoy estamos en Free! ¡Sí, amor! ¡Me tienes que completar la palabra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Hoy estamos en Free! ¡Fire! ¡No, no, no! ¡Estamos en Fortnite! ¿Qué te pasa? ¡Hoy estamos en Free! ¿Qué te pasa? ¿Qué es Free Fire? ¿Estás loca o qué? ¡Ah! ¡No te traigo! ¡Va a grabar para que me vengas con estas cosas! ¡Vamos a darle iniciar! Ya que no se sabe... ¡Ahí está bueno, está bueno! ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Mírala qué bonita! ¡Ven ya! ¡Iniciar! ¡Qué bonito gatito! ¡Linda! ¿Dónde estás? ¡Ven acá! ¡Ven acá! Por cierto, chicos, ya vieron mi... ¡Bierro, pariente! ¡Bierro! ¡Bierro patrón! ¡Me va bien chido! ¡Por cierto, chicos! ¡Soy muy malo en este juego! ¡Ok! He probado y soy muy malo Linda me está enseñando, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sí! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Entrena! ¡Entrena! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No te muevas! ¡No te... ¡Ah! ¡No mames! ¡He hecho un pedo! ¡Qué asco! ¡Sucia! 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 ¡No es cierto! ¡Yo jamás! ¡Jamás me he hecho pedos! ¡Jamás! ¡Mentiroso! ¡Si yo te lo salí aquí! ¡No es cierto! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Saltar! ¡Ah no! ¡Que no salto con el palo! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ey! ¡Salté! ¡No sé a dónde voy! ¡Voy aquí, amor! ¡Abajo! ¡Eh! ¡Vale! ¡Oprime! ¡Oprime la G! ¡Recuerda! ¡Por cierto, chicos! ¡Estamos en la computadora! ¡Porque... porque sí! ¡Porque podemos! ¡Eh! ¡Porque la... ¿Cómo se llama? ¡En el celular no puedo grabarlo! ¡No sé cómo! ¡Eh! ¡Como! ¡Oye! ¡Aquí creo que no hay nada, eh! ¡Ah no! ¡Si mira que hay casitas! ¡Va a caer en las casitas, mi amor! ¡Uh! ¡Ya me siento bien pro! ¡Mira! ¡Ok! 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 ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como el mexicano! ¡Fierro! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Vale! ¡Agarra esto, Silvio! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo, mi amor! ¡Tengo una pistola! ¡Yo tengo una ballesta! ¡Ahora cómo construyo! ¡Necesito hacer un puente! ¡Y unas paredes! ¡Amor! 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 ¡Alguien me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Me muero! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Deja agarrar la mochila! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Un botiquín! ¿Quieres que te va a ayudar? Silvio, el rescate! Silvio, el rescate! Silvio, ¿Dónde estás? ¿De dónde disparan? ¡Allá! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! ¡Gemple! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ay, Lina! ¡Tienes uno aquí enfrente! ¡Aquí! ¡Acabo de ver a alguien! ¡Aquí! 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 ¡Gira! ¡Gira! ¡Yo no estoy por su luz! ¡Acabo de ver que algo se movió aquí! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Maldito! ¡Marinero! ¡Ay! ¡Pero qué agresividad de juego! ¡Eh! ¡Amor! ¿Dónde estás? ¡Eh! 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 ¡Ven conmigo! ¡No me deje solo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Amor! 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 ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ahora sí! ¿Qué tú quieres? ¡Eh! ¡Tengo el matimo... ¡No! ¡Como! ¡Tengo! ¡Aaah! Ok, yo me voy ¿Cómo avanzo? ¡Rum! 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 ¡Voy muy rápido! ¡Arre! ¡Linda! ¡Voy contigo! ¡Eh! ¡Que si se conduce muy difícil con el mouse! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya me cansé! ¡Ya! ¡Me bajo de aquí! ¡Imposible! ¡Ah! ¡A quién le disparas, Linda! ¡Ya! ¡Ya lo derribé! ¡Lo derribé! ¡Vamos! ¡Corre! ¿A quién? ¡A quién? ¡Pero yo no veo a nadie ahí! Atento, eh, porque seguramente Pero no hay nadie ahí ¿Cómo que no? Claro que sí, vas a verlo Te estoy siguiendo, vale De mientras voy a bajar un poquito Ah, mira, ahí hay alguien ¡Lo maté! ¡Gracias! Lo maté yo, si lo maté Sus cosas son mías, déjame ¿Cómo que? No era nada Te iba a ver los calzoncitos Oye amor, ya ganamos Ya ganamos Ya, ya ganamos, nos ha ganado ¿Ya ganamos? Te he preguntado si ya ganamos, porque Tú tienes que responder Ya ganamos Muchas gracias a todos por ver este video, chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Escucho disparos? ¿Te están disparando? No, no dejaré que maten a mi novia Es la única que tengo Y es muy difícil conseguir una En estos días Mira, aquí, ¿qué hay? Aquí está Me puse un casco, bebé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te disparan, te disparan, te disparan A mí no me dispara nadie Yo estoy bien, mírame ¡Ay, no! ¡Sí me disparan! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay, sube, ven, te te sirve! Ahí está Nadie dispara a mi novio ¿Dónde está el hijo de su mamá? Eh, mátalo, linda, mátalo Espérate, no, te van a matar Voy contigo Eh, ya lo mataste ¡Oh, lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Ahí decías Ahí decías No soy Silvio Y yo... Ah, no, en verdad Tú eres... Tú sí eres Silvio Yo sí soy Silvio Qué paradoja Agarro todo Eh, linda, ¿qué te pasa? ¿Por qué corres infinitamente? Tú estás corriendo infinitamente ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Es momento de mi internet! ¡Es momento de mi internet! ¡No! Bueno, no, no, tenemos la siguiente posibilidad, chicos ¿Dónde estoy? ¡Métela trasporta! ¡Ay, linda, estoy acá! ¡Linda, me salvé! Mi internet no me... No me la... No me mató Ahora que agarro aquí, a ver Mmm, cositas, cositas ¿Quién está disparando? Amor, yo sé conducir, yo sé conducir, yo sé conducir ¡Ah, linda me disparan! ¡Linda, ayúdame! ¡Muere! ¡Muere! ¡Namás te lo atacó un mexicano! ¡No, espérate! ¡Sube! ¡Toma, toma! ¡Ale, espérate! ¡Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar! ¡Es mi kill! ¡Es mi kill! Ya lo maté a uno ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eso! Poder mexicano Tiene equipo, eh, aguas ¡Vámonos, amor! ¡Esperate! Voy a agarrar sus cosas Hay que robarle Eso, 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 eso es mío Esto es mío ¡Tus balas también! ¡Tu vida! ¡Todo! Ya estoy lista ¡Pipi! ¡Aguanta, Uber! ¡Aguanta! No me deja entrar Entrar ¡Toma, no! Bueno, señora ¿Dónde quiere que lo lleve el día de hoy? Pues mira, la verdad es que estoy como cansado Llévame a un spa Quiero pasarlo bien Quiero que me arreglen las uñas Y necesito comer unos frijolitos con espagueti Muy bien, muy bien, muy bien ¿Y cómo está el día? ¿Qué piensa usted del día? Pues hay muchos balazos, ¿no? Pero es que así es como yo por donde vivo Es un barrio ¡Linda! ¡Linda! ¡Estoy viendo un camión monstruo! ¡Ay, me dispararon! ¡Oye! Con cuidado Conduce mejor Vale, ¿estás lista, linda? Voy a... ¡Atropellalo! ¿Está muerto ya? Sí, ya se murió, ya se murió Pero el de ahí es malo, el de ahí es malo El que conduce es malo ¿Cómo puedo disparar? No puedo disparar No puedo disparar en el carro ¿Es en serio? ¡Mira, ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡Está ahí! ¡Está matando el otro! ¡Pobrecito, mátalo, mátalo! No, pero ese no O lo hubieras atropellado al otro ¡Corre, linda! ¡Vamos a matar a este señor! ¡Uy, pobrecito, está matando a todos! Y lo vuelves a pisar tú ¡Vale! ¡No, no me mates, señores! ¡No me mates! ¡Eh! Estoy bien Estoy bien No pasa nada Solo me desangro ¡Ayuda! ¡Cómo te mueres, amor! ¡Oye, a mí me atropelló! ¡Vi mi vida pasar ante mis pantallas! ¡Ok! ¡Ahora ven, por favor, sálvame! ¡Me muriseo! ¡Ahí viene la zona, amor! ¡Ahí viene la zona! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Me estoy cagando! ¡Vámonos! Espérate, me estoy curando ¡Corre! ¡Me estoy curando! ¡No me presiones! ¡Aww! ¡Tire uno, tire uno! ¡No! ¡Me tiro! ¡Ah! ¡Ah, chinga! ¡Oh, eso sí lo grabé! ¡Y bueno, chicas! Espero que les haya gustado mucho este video ¡Miren mi gatito! Y si les gustó mucho este video No olvides dejar... Mi gato Sí, ya sé que soy tu gato ¡Si te gustó este video! ¡Recuro dejar 15 likes! ¡Sí, 15 likes! No llegan A 10 likes Si te gustó mucho el video Deja tu like Suscríbete si no lo estás Y activa la campanita Y toda esa huella Sígueme en Instagram Sígueme en Twitter Sígueme en Twitch Sígueme en... ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!